Nuestra productora está con licencia, nosotros mismos la vamos a entrar. Ya, que hay que comerse, que hay que comerse. No te preocupes. Muy bien, acá están sus nombres, bueno, está el nombre de todos, pero como está arreglado va a salir uno de ustedes dos, va a salir uno de ustedes dos. Como los pibes y... ¿Qué hacemos? Primero, elegimos el juego o elegimos al que van a impulsar. Muy bien. Beso o tortazo. ¿Dónde está el nombre? ¿Dónde está el nombre? En el vaso. En el vaso, muy bien. No, yo no. Tú mismo coque, coque, sácalo tú mismo, por favor. Sácalo tú mismo. Sácalo más para adentro, va. Oiga. Y muéstralo. ¡Cockeys! Gané. Qué coincidencia. A ver, vamos a ver cuál otro sacábamos. Había que sacar el nombre de uno. ¡Cómida! Estaba lleno de coques, no importa. Muy bien, ¿y qué es lo que te va a tocar? Estaba lleno de coques, no es mentira. Ya, ¿qué es lo que le va a tocar? ¿Que lo saque? ¿Lo saco yo o lo sacas tú? Todavía no entiendo el juego, pero saco ocho. Tranquila, tranquila. Acá hay dos posibilidades. ¿Vivir o morir? Vivir. Muy bien, vamos a ver por verdad. Yo lo leo, yo lo leo. Le salió... Banana Dog. ¡No! ¡Qué lindo! ¡Guácala! ¡No, que Santana no entiende qué está pasando! Bueno, ahora te vamos a explicar. Banana Dog es un pan de hot dog con una banana y te la debes comer entera. 1, 2, 3, la banana dog. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Es que es malísimo. ¡No, coques! ¡No, coques! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Agua, agua! ¡No, coques! ¡Coques, coques! Muy bien, recuerde que si pierde va a ser el juego de la pelota con Felipe. ¡Oh! ¡Oye, rápido! ¡Está haciendo trampa! ¡Botu! ¡Botu! ¡No! 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 ¡Movemos! ¡El segundo! ¡5, 4, 3! ¡Tiene que tragarlo! ¡2, 1! ¡Que se lo trague! ¡Que se lo trague! ¡No! ¡Oye! ¡Muy malo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es el Oreo! ¡Eso! 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 ¿Te imaginas a toda la vez comer pan con plátano? No, yo... Asqueroso, realmente. Pero igual rico un día que uno no tenga hambre. Ya son las 7 y no matter what you say, no. Sin uniforme, baby, este es mi Brave-O. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!